Hola, buenas a todos, aquí estamos otro día más con una sesión de Europa League con el Betis y Sam Mirren. Y nada, pues al lío como siempre. Jornada vital para el equipo porque hoy puede enseñar su paso a la siguiente ronda. ¿Quién se llevará el partido? ¡Vamos ya! Saludos a todos y a todas desde el fabuloso Benito Villamarín, en la cabina de Asport, Lame González, Alcachofo en mano. Hoy tenemos un partido de la fase de grupos de la Europa League. Creo que veremos un gran espectáculo. ¿Qué tal te trata la vida, Barolo? Teniendo en cuenta que vamos a presenciar un gran partido. Seguro que bien, aunque mejor les va a los locales, que pueden clasificarse ya, hoy mismo, si hacen un buen partido. ¡Atención! ¡Mira! ¡Como en rugby patada! Sí, ya nos hemos clasificado, seguro. Falta sobre el jugador del Betis. La pone en movimiento. ¡Venga ya, tío! Siempre que voy a tirar hay alguien delante. Le dio bien y pudo interceptar. El equipo local podría clasificarse el mismo para la siguiente fase. Y eso que todavía, matemáticamente, quedan partidos por disputarse. Si consiguen hoy los tres puntos, se aseguran la clasificación para los cruces. Lo que tiene que hacer es no ponerse nervioso y practicar su fútbol. ¡Vaya pase chungo! ¡Vaya pase chungo! Carvalho. Y evita el peligro desviando el disparo. Intercepta el pase. Se lo podéis quitar, cuando veáis Cuando veáis, se lo quitar Y yo, venga ya tío, nada más cogerla me la quitan Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión Pelota para el rival Canales Venga ya tío Sí señor, se lleva la pelota limpiamente en el área Esta es la tuya Coña ya Gol del equipo que mejor jugaba y que mejor estaba llegando a la del rival El famoso rival no ha demostrado ninguna capacidad para plantar cara Abre el marcador con este tanto 1-0 Ojita que le cortan el pas y ponen contra a golpear Golazo Se van calentitos para casa No te estoy sudando No te estoy sudando a tope La cosa que cuando yo juego, el equipo gana Eso está claro Rueda nuevamente la pelota en este partido en fase de grupos Del Europa League Muy bien, muy bien Así es como hay que jugar El partido se detiene Y se va a producir un cambio El balón vuelo hacia la mano Uy Uy Uy, uy, uy Y otro más Y ya lo sé ni cuánto lo llevamos Se acaba el peligro de ese córner Carvalho Tío, falta, tío En la Liga Santander la próxima cita es un encuentro En el que el Betis Respira al Villarreal Y Manolo tú y yo estamos aquí para narrar todo lo que suceda Despeja y aleja el peligro La pierden para mi gusto el entrenador Faje, tío, te tengo que poner detrás cuando te la voy a pasar detrás del nota, tío ¿Te la podré quitar ya? Ojalá Cuidadito, jugada que lleva peligro Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival Deje y deje el Betis Que hoy está destacando en el manejo y en la posición del balón No me extraña que vayan ganando Porque el repaso que le están dando al rival es de Aupa Y ahí están una vez más Con el balón en ataque Coge yo solo ahí, tío El pase es interceptado No hay nada, se la ha quitado correctamente Mira Qué casualidad, tío Falla por completo en el pase Eso tiene que ser gol Toma Gol, gol, gol Gran animal el tercero de su cuenta Está lentito Le estoy dejando a los otros balones y no a los tirantes Esto ya está más que visto para la sentencia El partido está más que sentenciado con el 3 a 0 Vamos a ver qué pasa Otro Hombre, si no quieren marcar a los otros marco yo El partido está demasiado fuerte y la pelota llega a los dominios del archero ¿Cuánto más se amplía, Antonio? Parece que vamos a tener solo un minuto, qué pena Gracias, Antonio Aquí terminan los 90 minutos Pues ya está Misión cumplida Se han clasificado para las eliminatorias Muy bien A falta de un partido, creo Creo que nos faltaba un partido más por jugar Qué guay Tres puntos de habilidad Actividades A ver qué hay que hacer Más rendimiento del manager Va a leer un libro de un empresario rico Más rendimiento del manager Más rendimiento del manager Que dice Son un fallo gordo, ¿no? Porque vamos bien Vamos los primeros Ahora os lo voy a enseñar O sea Los primeros aquí Los primeros en la Euroleague ¿Y vamos mal? No sé lo que quieres entonces Vamos a mejorar algo El físico Necesito físico Vale Vale, voy a esperar A tener 5 puntos Para ponerle este Bueno, pues nada Nos vamos a dejar por aquí Y nos vemos el próximo día Contra el Vigarreal No sé que nada Gracias y hasta pronto